Dice el hombre que como no se ha bañado, anda bien así, bien este, no sé, como que anda incómodo, como que no se siente, dice que quiere bañarse porque el agua bien rica. Es que viera, es que la vista es agua. Es como, me hace el... Y como calor. Como que yo vivo aquí y me dice la grosera, no me podía poner una taza de café. Esta es una vena del puro cerro, de la pera propia, del lado. Del cerro. Sí, hay vena. Cerquita están los cerros. Pero hay vena, o sea, es que el mar tiene contacto, tiene vena, si supiera, creo que es chiquita la distancia que está en los cerros. ¿Ya le dieron un capo? No, está bien. ¿Ah? Después también me va a estar todo el tiempo. Apújalo. Es que le dieron a sus hermanitas. Ya le dimos a todas. Ah, sí, ya le dimos a su mamá, a su papá. Pues sí, démosle a la piñata pues. No, mola. Reventémosle. No, yo lo voy a reventar. No, la va a comida. Mía. Oye, le quita. No te está diciendo. ¿Qué dijo? Que ella piense en su suegro y su suegra, eh. Al pobre Dave y anda vijando. Ay, yo a usted no. Dave y anda vijando. Dave y yo está rico también. y no me amasó lobo está rico oiga la hipocresía usted sólo para para mí lobo está rico y está yendo buena carna la cumpleaña que me destrabe, usted es metida porque la piñata es de ella y la cuara le decía miren está agarrando la cajeta ustedes me están ganando respeto y no respetan la caja mira mira yo le pido permiso a la muchacha no le estoy pidiendo usted metido nadie le invitó al cumpleaños usted vino no fue culpa mía ni tampoco tuya me la avergontonía va a caer a chile y hago medio mira a Nayeli miéntale ya me está mandando esta mira para ti ay a reventarle la bolada de la cabeza y no ya está bien pues y si no la levanta ya me van a dar bien no pasa nada de lo que soy miren para que diga que trae uña la pati se ha puesto uña gente la pati se ha puesto uña la pati se ha puesto uña la pati se ha puesto uña no les da el palo a miola la compré no les da la compré una de las niñas una fresita no es para mi cumpleaños no es para mi cumpleaños no usted no estaba ahí creo yo pero una fresita no 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 la invito por favor te voy a meter una trompada ya vas a ver porque yo te dije temprano bien voy a llegar ah pues ya la voy a darle como médico ¿Cómo es la dinámica de México? La canción. Ay, ya no me acuerdo ya. ¿Cómo dice? Dale, dale. Dale, no pierdas el ritmo, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale. ¡Chalilín! La más mirada. Y se desfocaron cuando yo bajé. Dale. Y se desfocaron cuando yo bajé. Con la mano y con los pies. Véle, díame. No, 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 no. Mucho, mucho, mucho. Mucho que a tu pedazo de baño El delinquete que esta como moviendo la mano Uy, le dio el sapotón El sapotón, adiós La señora ya está viendo a decir Que vergüenza la gente con las canas Ni quisiera salir de aquí Ya, esta me ha dado ganas de bañarme Ya, claro No, SMS No, 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 no No, 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 no Una foto con la piñata Una foto con la piñata Mi piñata primera Dale, dale Ve, ve Ve, ve, ve Todas, todas Todas, todas Aquí con las chocis Chocis, uno, dos, tres Con las chocis Ve, ven el garrote Como se llama la mujer de chocis Como se llama la mujer de chocis No se Ay, no, pero con esto no lo voy a romper Por eso, para que dure más Ay, no, hijo Ay, no, ay, no, ay, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Agarrala Dale, dale, dale 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 Ya Vamos a ver Ve No se puede ¡Ahhh! ¡Ya salve! ¡Ahhh! ¡Pero está a mi mamia agarrando dulce! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Yo aviento aquí en cero! ¡Oh! ¡Ya va a ver! ¡Ahhh! ¡Por ahorita me preparo Chele! ¡No va para nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dobla! 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 ¡Ahhh! ¡Dobla! ¡Ah! ¡Pareí! ¡Ay! ¡No se puede! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve a morrer! ¡Ara! ¡Allá! ¡Quita la silla! ¡No! ¡Y déjela! Para que la nena se siente en medio ¡Vuelve mal, saluda! ¡Ahhh! ¡Oh! ¿¡No!� damage! ¡Cipro! ¡Increíse! ¡Ahora es un gran este! Aquí, chamana. ¡Seguera, segura! ¡Seguera, segura! ¡Uy, pere, se queda! ¡Uy, pere, se queda en la tronca! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!